Hola, soy Zalman Ruzi. Voy a presentar la hora charante y estoy inspirado de verdad, paseando aquí entre olivos. Porque el olivo es un símbolo muy interesante en las religiones monoteístas. No sé si habéis caído en la cuenta. ¡Cojón! ¡Una aparición! No soy cristiano, pero me voy a arrodillar. Hola, Zalman. Es Freddy Mercury, el líder de los Queens. Bien, se le ve bien. Se ve que en el otro mundo lo está tan bien. Tengo que decirte una cosa, tiende. Dime, ¿qué tienes que decirme? ¡Sé tú mismo! ¡Vaya chorrada! Para eso me molesto. ¡Andy! ¡Qué este es! ¡Qué modilla! No, no se lo ha tomado bien. Que son muy suyos, ¿eh? Los hindús. De acuerdo. De acuerdo. La hora charante. ¡Charante! I see a little siluetto of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Testimonios. Hoy, Liza Minnelli. Hola, soy Liza Minnelli. Mi padre, Vincent Minnelli. Mi madre, Judy Garland. Mi familia, del artisteo, muy de qué, de Cucamona. Soy una artistaza de los pies a la cabeza porque he hecho muchísimas películas, he hecho New York, New York. He hecho una primera y una segunda parte, hicimos primera y segunda parte, que también me llamaron, que tenía dos partes, hasta que, bueno, da igual. Pero donde estuve, es decir, lo he petado, donde mejor estuve fue en Cabaret. Sí que estaba bien en Cabaret. Estaba brillante. ¿Cómo estaba haciendo de Salibos? ¿Cómo estaba? Sexy, muslamen, de patorra firme, haciendo coreografías que me dejaba llevar muy bien. Me dieron un Oscar de la Academia, Oscar de la Academia, yo ahora mismo estoy en lo mejor de mi carrera, porque no paran de ofrecerme trabajo. Me han ofrecido un musical, me han ofrecido una película, hay un proyecto, estamos en la preproducción, una película con... Mira, en Cabaret estaba... Ahora mismo estoy, ya os digo que estoy muy bien, porque me he casado, bueno, me he casado, que me casé el año pasado, en el 2002, con un hombre que se llama David Hess, que además es productor musical, o que sea, que para lo mío muy bien, mirad la foto de la boda, porque los padrinos fueron Michael Jackson y Elizabeth Taylor, no sé si se ve. Mira qué cromo, mira qué cuarteto, mira qué bien. A ver si lo cogéis, mira, hace el diafragma, hace el diafragma en el cuadro. Te cuento, Elizabeth Taylor, estupenda, que está de verdad que está muy bien, con dos tallas más, gorda como una cebolla, ternesca, que parecía una coliflor con eso que se puso, menos mal que se tapaba la cara, cebollón. Michael Jackson, mira qué figurín, un cromo, un número, que digo que la armó, que se fue, estuvo una hora y media llorando en el váter, el solo, no sé por qué, pimoteando, y estaba diciendo que menudo cromo, de foto, de álbum de foto, que eso es el de Piporre. Yo que estoy espléndida, y eso que retengo muchísimos líquidos, que es una cosa que tenemos de familia, ya lo leí de mi madre, Judy Garland, y mi marido David Hesse, que está guapo, guapo, sin un mal retoque, porque lo lluelo y la nariz y casi pequeñica, eso es suyo. Y el pelo pelazo, que parece que tiene una moqueta, ahí arriba un gato acostado. Hicimos el convite en el Juipe, en los salones Juipe, y la verdad es que yo estoy encantada, porque la vida con David Hesse me ha cambiado. Alcohólica no soy, ni he sido nunca alcohólica, porque bueno, hombre, ¿quién no se toma una cañeja? Que además no tolero el alcohol, no tolero el alcohol, mira, échame un poco de eso que estás bebiendo tú. ¿Qué es esto? ¿Ginebra o bosca? Da igual. No lo tolero. Uh, qué sabor más malo, échame un poco más. No me gusta, además pierdo el control, no me gusta. Si sabe a rayos, es un poco más. No me gusta beber. No, beber no bebes apenas, ¿qué va? ¿Y pastillas? ¿Te bebes el agua, los problemas? Yo pastillas no tomo más en mi vida. Uh, nada, ni probarlas. ¿No me tomo ni un marcelo catín? Nada. Siempre me ha perseguido esta leyenda negra, pero no me importa, porque conmigo no van a poder, porque mi vida personal está radiante. ¿Dónde vas a parar? Mucho mejor ahora, claro. Mejor que cuando tenía 25 años. ¿Dónde vas a parar? Vamos, que no te cambiabas. Pero que estoy bien. La hora, charante. ¡Charante! Vamos, lo que me faltaba por oír, que los escritores orientales no sabemos hacer el espagar. Eso no es una acusación baladí, no es una acusación baladí, está hecha para hacer daño. Mirad, 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 mirad. Bueno, es verdad que no sabemos, pero es que somos otra cultura. Batman, Robin, Super Batty Chica, Super Batty Móvil. ¡Super Ñoño! El superhéroe más blando que la mierda de pavo. ¡Super Ñoño! ¿Por qué estás siempre en la cama? Es que me gusta estar a gustico aquí, calentico, asobinao. ¿Qué pasa? ¿Le gusta el asobine? Sí, me gusta el asobine, así con las sábanas. De cuando no haces la cama, se te queda así el asobine. Y, Super Ñoño, ¿en qué consiste lo suyo de superhéroe exactamente? Eh, que no hago daño a nadie, supongo. Eso es mi poder. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa? Me parece poco... Todo lo malo que hay por ahí. Asobinao. Ahora, Chalante. ¡Chalante! ¿Dónde vas, pelirroja de Rizada Caballera? Me refiero a ti, la pelirroja de Rizada Caballera. Bienvenidos al programa de hoy, bienvenidos a Libracos de Impresión. Hoy con nosotros tenemos a dos grandes escritores que nos van a presentar sus últimos libros. Con ustedes, Serafín Gad Tarverdia. ¡Ay, Pedro, perdona, que te he tirado los libros de atrezo! No, pasa nada. ¿Qué tal, Pedro? Estás bien, lo importante es que estés bien. ¿Estás bien? Sí, te quería comentar una cosa, porque no hablo con la chica de producción y traigo aquí el tique del taxi. Bueno, a mí no me des nada, no me des nada. También tenemos con nosotros a otro gran escritor, cuyo nombre es Gonzalo Rocasola. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, cómo llevas el ojo? Pues tapado, ¿no lo ves? Bueno, hablaremos de los dos últimos libros de estos dos caballeros. Primeramente, el de Serafín, que se titula Diáspora y Regomello. Sí, Diáspora y Regomello, sí. También hablaremos del libro de Gonzalo Rocasola, cuyo título es Mis atributos me asquean, ¿verdad? Sí, bien, es una mirada intrínseca acerca de cómo el hombre en un momento... Bueno, 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 bueno. Bien. Empecemos por el de Serafín, porque te tengo que decir que me he leído el libro, ¿verdad? Y aquí he escrito unas notas que luego te comentaré más detenidamente. Pero, en fin, la pregunta que te quiero hacer es, Serafín, ¿es autobiográfico? Bueno, cuando uno escribe... ¿Estás bien? Mi mechero, el mechero que tenía... No lo he visto, Serafín. No, es que no lo encuentro. ¿Dónde está? Lo tenía en la mano, lo deja aquí encima de la mesa. No lo veo. Pues no lo sé. Lo vi motora guardada en el bolsillo, Serafín. Hombre, ya me he mirado, ya me he mirado. No está en el bolsillo. A lo mejor se te ha caído. No, tú lo ves por el suelo, Pedro. No está. No lo veo. ¿Cómo era el mechero? Bueno, normal, normal, de kiosco, normal. Hoy creo que te has traído el azul, ¿no? Sí, ¿cómo lo sabes? Hombre, el azulete. ¿Qué estás insinuando? No, el azul sí, ¿cómo lo sabes? Hombre, como lo sé, que estás insinuando. Yo no he cogido... Hombre, no he dejado la mesa. Además, aquí el único que tiene la pipa encendida es aquí rocasola. Sí, rocasola, no os equivoquéis. Yo la pipa la he encendido con mi mechero. ¿Por qué no hacemos una cosa? Sé que esto no es muy habitual. No sacamos las cosas que tenemos en los bolsillos, porque a veces cogemos cosas que no son nuestras. Entonces, ¿eh? Venga, va. Perfecto, yo no tengo ningún problema. Hombre, esto no me parece... Venga, esas cosas rocasolas. Vamos a hacer aquí sitio. Venga. Ay, madre mía, ya tengo... Ya tengo regomello. Con el aire fresco se me abre las hambres. Ya tengo ganas de picotear. No, tú otra vez, no, por Dios, que ya está bien. No, espera, 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 espera. Que tengo que decirte una cosa muy importante, en serio. Más te vale, más te vale. Que me tienes ya hasta el gorro. Venga, arrodíate. Vamos. Ay, señor marijos, ¿eh? La que me ha caído con este. Venga, a ver. Radio Gaga, Radio Ugu. ¿Radio Gaga? Y Radio Ugu. ¿Qué tal a mi, hombre? Que ya está bien. Pero, hombre, le toman el pelo a uno. Nada, que no sé cómo atinarle. La hora, charante. ¡Charante! No me lo puedo creer. ¿Dónde está? ¿Ves cómo no hay nadie desconfiado? Joder. ¿Cómo crees? No habrá sido servicio en algún momento. No, pero voy a mirar, a ver. Oye, perdona. ¿Podemos guardar ya las cosas? Es que ese me va a derretir el corneto. Ya, venga, vale. No habrá sido servicio en algún momento. Cuelga, es una engañifa. Lo siento, no nos interesa. Pues era una oferta buenísima. Los apartamentos buenísimos. La hora, charante. ¡Charante! No creo que esté aquí, pero por mirar... Mira, mira, mira que hay algo duro, algo duro. Mira dónde está el jodido. No me lo hubiese imaginado, ¿eh? Lo mismo ya ni te funciona. Es que no. Mira, de puta madre. ¿Sabéis cuál es el secreto de los escritores orientales? Pues que vemos las cosas con otros ojos. Mirad, poneros mis antiparras. Son otros colores, ¿verdad? Claro. Por eso se nos da tan bien los relatos orales. Y somos tan místicos. ¿Quién soy? Soy el presentador de Retrospecter. Retrospecter. R-E-T-R-O-S-P-E-C-T-E-R. Retrospecter. Venga, déjala ya. Si ya sabemos que es la de la Teresa Campos, cojones. Es más mala que el baladre. Sí, toca como lojete, no me lo digas. ¿Qué les ha parecido a mi hija? ¿Se va a hacer cargo de su educación? Señora, no sé cómo decírselo, pero sí. Accedo a enseñarle a tocar el piano. Le voy a enseñar a tocar con la punta de la po... ¡Ya! Bueno, las caza al vuelo. Tiene talento, desde luego. ¡Clin, clín, 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 clín! ¡Bien! En la de Teresa Campos, ¡qué guay! No sabía que se podía tocar con el piano. Mano Morcilleras, está fantástica. Ven que te presento a unos amigos que son todos rancios. Les presento a Mano Morcillera. Eh, Mano Morcillera, te presento al señor de la Frente Despejada. Hola, soy Frente Despejada. Encantada. ¿Quiere proponerte algo? A solas, en el tresillo. Las gaseosas. Yo sí, una que me da gases. Yo también tomaré. Yo no quiero viejuno, tráeme un whisky. ¿Quieres proponerle algo, no, Frente Despejada, a Mano Morcillera? Sí, ya lo has dicho antes. Sí que quiero, sí. A solas. Tengo una cosa para ti, una propuesta buenísima. Dame primero fuego. Anda, dame fuego primero. Quiero proponerte... ¿Qué? Ser mi profesor de música. Quiero proponerte... Me echarte un polvazo. Me has enamorado. Ay... ¿Qué está pasando aquí, cabrones? No es nada, no es nada, no es nada, no es nada. Me quiere echar un polvazo. Lo que no has hecho nunca. ¿Qué? Un polvazo como los de antes. Como las películas antiguas, con morreo. ¿Qué? Es mentira, que dan ganas. Yo no le he dicho nada. Se lo está inventando todo. Oreja de mula. No se llama oreja de mula. Se llama Mano Morcillera. Y si le has dicho algo... Ella no miente, es verdad. Bueno, sí, lo del polvazo es verdad. Pero tú no eres profesor de música, así es que una por otra. No eres profesor de música, cabronazo. Bigotitos, postizos. Hombre, no, pero lo del polvazo también lo puedo hacer yo. Pero lo ha propuesto antes. Porque ha tenido huevo, porque es un galán. Así es que venga, ya te estás yendo. No, 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 yo quiero el polvazo también, no jodas. Yo te conocía antes, yo quiero el mío. Vete a la mierda con tu sombrero, rancio. No has tenido huevos. Vete. Bueno, pues me voy a ver si lo he hecho por ahí. ¿Qué ha pasado al final? ¿Ha habido amor? ¿Ha habido pasión? ¿Ha habido propuestas indecentes? ¿Ha habido música? ¿Ha habido engaños? Retrospecta es así. Por cuatro duros lo pasamos bien. ¡Hasta luego, amigos! ¡La hora charante! ¡Charante! Ya está. Un golpe de calor que me ha dado. Un golpe de calor, tío. Mira aquí sus hijas rulas. Que sus fafollas, ¿sabes? Y dije yo, otra no, rulas. Otra no, que están muy ricas. Estamos muy ricas, estamos muy ricas. Pero otra no. Otra no porque se nos va, ¿sabes? Se nos jode la maquinaria, ¿sabes? Y dice, venga, que sí, que otra, que otra, que otra. Que si se acaba, que a por más, ¿sabes? Que a tope, no sé qué. La verdad es que está muy buena, ¿sabes? ¿Para qué estoy haciendo otra cosa? Están buenísimas, tío. Pero claro, me dan subido y ya me pasan estas cosas. Estoy, se me nota mucho, estoy subido. ¿Se me nota? ¿Mucho? Muchito, poquito. Se trata, ¿eh? Un muchito. Madre mía, ¿esto qué es el cielo? Está guapo, ¿eh, tío? Espérate a ver lo que tengo por aquí. Joder, se me ha ido la mano con la seta, de luego. Al día un marini manso, pero ¿qué haces esto aquí, tío? Pues ya ves. Pues si tú eres satán. No, hombre, no soy satán, no jodas. Pues por la pita lo pareces, ¿sabes? Este marini manso es el rockero. Ya, si lo tengo aquí en la lista. Espera que salía en Aquitos Maravillosos años. No, eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira, es una bola de internet, es trola. Pues, macho, yo lo tenía por seguro, ¿eh? Pues ya ves. Que te diga. Eso, que te habías quitado la costilla para ver si te llegabas ahí. Que si te la habías cortado en un concierto de Italia. Pero, ¿cómo vas a cortar la chorra, hombre? ¿Cómo te llamas? Vicentín, ¿cómo vas a cortar la chorra? ¿Te crees que soy gilipollas o qué? No te juzgaron a ti por eso. Puedes cortarte la chorra. Pues es mentira, Vicentín, déjame en paz, hombre. Bueno, que tampoco te puedes así, tío. Que eres un excéntrico. Déjame en paz. Que eres un poco excéntrico. Vea, un ojo colorado. Entonces, así como blanco, ¿sabes? Y noto que te quedas como excéntrico. Déjame en paz. Déjame en paz, Vicentín, cojones. ¿Quieres más pesa que una vaca en brazos, hostia? Señor Vicentín. Sí. Puedes pasar. Vale, tío, oye, que encantado de conocerte, Marily Manson, ¿eh? Madre, mira cuando lo cuente. ¿Ha venido Rulas ya? ¿Ha venido el señor Rulas? Rulas. No, no ha venido. Pues estará acá, ¿sabes? Eso te lo digo yo. Oye, mira, que nos vemos, ¿eh? Venga, y... Oye, Vicentín, tienes azobe, macho. Qué pesado. A ver, Marilynn. A ver... No sé si está todo. No te he puesto la foto porque no sabía cuál poner. Si la de Mechanical Animal o la de Anticree Superstar. Entonces no te he puesto ninguna. Pues no vas a poder pasar, ¿eh? Marilynn. ¿Eh? ¿Pero por qué? Si soy un tío puta madre. No, si no es por eso. Es que vas de negro y me jodes la estética. Pero no me dirás que no me vas a dejar pasar por la imagen. No, no, si no es la imagen, es el color. No es que hay dentro estos tonos más claritos, todo más cian, todo más blanco, todo más pastel. Entonces así no puedes entrar. Pero ¿qué me estás contando, San Pedro? ¿Qué me estás contando? Tú no sabes el puro que me cae a mí si yo te voy a centrar. Además es que si fuera por mí entraba aquí todo Dios. Pero esto es que no... ¿Me quito el que se ahora mejor? No, no, no. Tápate casi peor. Tápate, tápate. Pero tío, ¿no has visto el currículum, eh? Lo de la vomitona, lo de la piñata. Mira, yo es que te estoy hablando y por uno oído te entra y por otro te sale. No me lo puedo creer. ¿No me vas a dejar pasar, verdad? Es que es lo que hay. Bueno, pues dame el currículum por lo menos, que lo intentes en el purgatorio. Ahí, en el purgatorio, ahí entra cualquiera, ahí levantan la mano. El que no entras porque no quieres, o sea que pruebas. Hombre, pero el purgatorio lo mismo no es, ¿no? No, no es lo mismo, claro. No te molestes que no te van a dejar pasar, ¿sabes? Puede pasar, señor mono. Pero bueno, ¿San Peter cómo ha dejado pasar el mono? Es el mono súper oscuro. Hombre, pero un mono vestido de botones es gracioso. Hombre, la verdad es que un mono vestido de botones es gracioso. Hay que tener un cuidado aquí, con vosotros. La hora, charate. ¡Charate! Hola, soy el señor Cactus. Os voy a presentar una pieza, un sketch, que está... que es en el oeste. No me digáis que no os apetece. ¡Wai, guai, gues! Así se llama. ¡Wai, guai, gues! Así se llama. Cierto, sirve. Hola. ¡Hombre, muchachos! ¿Otra vez por aquí? ¿Pero cuántas veces te has presentado ya? Con esta ya siete. Siete, señor Marí José. Te estás saliendo el carne por un pastizabal, ¿no? Porque el teórico lo aprobaste rápido. Es que los hipotecas me dan muy bien. Bueno, pues venga, vamos allá. ¿Te has traído la de repuesto? Sí, el monóculo. El monóculo. Pues espero que no tengas que utilizarlo, porque tú conduciendo con un ojo nada más, has quitado el freno de mano o me vas a llevar los caballos medio o gastos les amé. Sí, hombre, pero eso me pasa una vez solo. Una vez. A ver, pues venga, dale. Venga. ¡Venga! ¡Yi-ha! Así, suavecito. Mira, la primera retonda es la del cactus. Me tuerces a la izquierda. Cuida, muchachos, que te trae la salida del guionte. ¡Soo! ¡Soo! ¡Yepa! Disculpe, guionte. Muchachos, yo estoy inquina por sacarte el carnet, porque... Mi padre, que me ha dicho que hago algo de provecho, me pone a trabajar en el rancho con él. ¡Ay, la juventud! Si no se apretan las clavijas, ahí estáis a la sopa boba, ¿eh? Yo es que en el rancho no me veo allí oliendo a su tablo todo el día. Oye, a ver si te crees que los caballos cuando hacen popós huele a lavanda. O cuando a los animalicos les sientan mal las cebadas y se tienen unas follardas. ¿No te crees que no son más buenas zorreras? Cuida con el cero del paso. Ya, lo he visto. ¿Sabes, chicos, lo que más me gusta de esta profesión? ¿El qué? La sensación de velocidad. Ya. ¿Cómo amo esa sensación? ¿Por qué no te presentas al examen de carromatos? Si está chupado. ¿Carromatos? Sí. ¿Eso cree usted que tiene futuro? ¿Eso? Eso tiene muchísimas salidas. Si eso con la fiebre del oro, pues claro que sí. Si a la diligencia le quedan tres días con lo del ferrocarril. ¿Has visto caballo de hierro? Yo a veces pienso en meterme a la caballería, a ver. ¿Eh? ¿Probar? Pues mira, no es mala idea. Mi hijo está en la caballería y dice que se liga mucho con el uniforme. Ya, no, si eso no está muy bien, pero están los indios. Pero qué indios, qué indios. Si son cuatro y están en una reserva. Además, tú, ¿qué te iban a hacer a ti los indios? ¿Eh? ¿Cortarte la cabellera? Vaya pelazo tienes. Ya te digo que mi hijo está encantado. Se fue con el General Cáster. Bueno, hace cinco años que no sabemos nada de él. Pero vamos, si no llamas que está bien. Madre mía, lo que está creciendo la ciudad por aquí. Si todo esto era un descampado. Estos son los chinos que han venido a hacer el ferrocarril. ¿Eh? Nos comen los chinos, ¿eh? Nos comen los chinos. Ay, señor. Se está poniendo una tarde muy buena. Me cago en la leche que has armado aquí, por Dios. Las que has montado en un momento, que me has tirado. Que me has tirado la chicoria encima, pero que has montado en un momento. Por favor. Ay, por favor, señor Marijos, ¿eh? Ay, señor Marijos, ¿eh? Espérate, aquí anda, espérate. Otro cátete. Ya verás, otro cátete. Bueno. Por nada. Más muerto que carracuca. Oye, una pregunta, ojitos. Eh, transeúnte aplastado por casco de caballos, es un aprobado, sí o no. A ti que se te dan bien los típotes. Pero si va borracho, si se me ha hecho encima. Razón de más, que te lo tengo dicho, que cuando pasamos por esa luna hay que ir con cuatro ojos. Por Dios, que esto es de libro. ¿Y si me ha hecho tabúr? ¿Tabúr? ¿Para qué? ¿Para terminar como ese? ¿Me habían prohibido los linchamientos? Hombre, pero el linchado le echaba mucho trecho. Mira, 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 le acaban de echar a la cristal, y ahora le van a echar las plumas. Oye, ¿por qué no nos sumamos a la turba? Vemos como la orca y así te animan. Venga, oj. Pero, espín, 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 tío. Sí. ¿Lo conocías? No. Venga, date prisa que te damos dos pollitos. La hora, chalante. ¡Chalante! Anda, mira, una ventana de aviso. Si nos esperamos un ratico, nos lee el mensaje de una voz, ya veréis. Disculpe, señor Salman Rusli, pero se le ve el cartón. ¡Ay! Yo confiaba en que no se notara. Pues sí, se me ve el cartón, sí. Y eso que me pongo así un poco de cortinilla. Siendo hindú, con el pelazo que tenemos los hindús, que tenemos un pelazo, otra cosa no. Negro, azabarchi, mira. Se empezó a caer el pelo cuando lo de los versos satánicos. Se me vino todo junto. No te enroches. Odo, lo tendré que explicar. Un buque impertinente. ¡El payaso! ¡Payaso! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos con vuestra fisionomía? ¿Con vuestros cuerpos? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca lo había pensado? Os voy a decir una cosa. Conformaros con lo que tenéis, porque siempre podía ser peor. Podéis tener los hombros caídos, como una botella Coca-Cola, que no podéis colgar el bolso. O podéis tener los brazos largos, que eso no sirve para nada, nada más que para leer de lejos. O podéis tener las piernas en X, o el pecho palomo. O las manitas pequeñas, o los dedos grandes, como ristra de po**. O con la cabecita pequeña. O los ojos pequeños y juntos, como dos pulgas pedorras. O cabezorrones. O el pelo fosco, o cartoniano, o churretoso, o calvo. O las orejas desabrochadas, como un 600 con las puertas abiertas. O mellaos, o muesos, o chatungos. O con la nariz grande, la muerte del loro. O con el tipo tordo, la cara fina y el culo gordo. Los bracicos corticos y las piernas corticas. O las manos pequeñicas, como los enanetes. O... Ya no me acuerdo de nada más. ¿Os dais cuenta que podríais ser peor? La verdad es que sí. Estoy contento como soy. El porte H es el interior. Eso es porque eres más feo que mi culo. ¿Por qué dices eso? No podéis ser todos como yo. Y eso, joder. ¡Me a castigar a Dios, por cabrón! La hora, charante. ¡Charante! Lo mismo, ya ni te enciende. Claro, ya habéis puesto ya, macho. Vale, tío, oye, que encantado de conocerte, Marily Marshall, eh. Encantado, macho. Bueno, oye, que esto está de puta... Sigue, sigue. Está de puta madre. Está muy montado. Que voy a verte conocido. Que voy a verte conocido, tío. A mí. Que oye... Si eres Marily Man... Marily Man... Sí, soy Pili Mil... Soy Pili Mil... Venga. No, no es el carbón. Oye, por la cabrera, ¿eh? Oye, me está... Oye, ¿qué pasa? ¿Estáis contentos con vuestra fisionomía? ¿Con vuestros cuerpos? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca lo había pensado? ¿Soy un gilipollas? ¡Mi padre! ¿Muy de qué? ¿De cucamona? ¿Verdad que sí? Borracha. ¡Ahora Charante! ¡Charante! Ay, señor, me he jodido. No, por favor, tú otra vez no, por Dios. No, espera, espera, espera. Salman, dame otra oportunidad. One more time, por favor. Ay, qué cruz me ha caído contigo, Freddy Mercury. Venga, ponte en posición. Unta el queso en la leña. No, esto es desmayado ya. No, 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 espera. ¡Viva lo rancio! ¡Socarrat! ¡La chatunga! ¡Eso sí me ha gustado! ¡Eso sí! La chatunga tiene algo que me gusta. Y no sé lo que será, lo que será. La chatunga. La chatunga. La chatunga. La chatunga. La chatunga. La chatunga tiene algo que me gusta. La chatunga. 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 La chatunga.